hey que tal amigos bienvenidos a movipelis yo soy tony y en esta entrega te traigo las 10 mejores películas recientemente agregadas a la plataforma de netflix antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal déjame tu purosísimo like y coméntame que película te gustó más y también te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo para que tengas un sin fin de buenas recomendaciones y sin más que agregar comenzamos puesto número 1 troll 2022 un misterioso ser en alguna montaña al norte de noruega está despertando desde sus más oscuras profundidades una gigantesca criatura despierta tras haber estado atrapado durante miles de años destruyendo todo a su paso la criatura se acerca rápidamente a la capital noruega así que los habitantes de la ciudad terminarán luchando por detener algo que creían que sólo existía en leyendas noruegas tienes que ver recuerda que sí algo salió de la montaña hay que ejecutarlo antes de que nos extermine a nosotros puesto número 2 me llamo venganza 2022 sofía es una adolescente como cualquiera y su vida transcurre entre sus entrenamientos de hockey y su deporte favorito un día le hace una foto a su padre de una manera inocente y la huelga en instagram algo que le había prohibido por completo el motivo es que su padre fue miembro de una banda criminal y está evitando un ajuste de cuentas desde hace 20 años ahora gracias a la publicación de sofía vuelve a estar sobre el mapa tienes que ver puesto número 3 la guerra del futuro 2022 los habitantes de la tierra del año 2055 sufren altas temperaturas debido al aire contaminado que provoca numerosas enfermedades un día un meteorito impacta contra la superficie del planeta dejando unas partículas alienígenas conocidas como pandora que se expanden por la tierra limpiando el ambiente pero matando todo lo que entra en contacto con ellas en kong kong se encuentran los militares intentando acabar con pandora cuando descubren un oscuro secreto tienes que verla tenemos un solo plan completo las muertes estimadas sonciar esta misión ahora estamos solos puesto número 4 el amante de lady chatterley 2022 en 1913 con el ruido está casada con clifford chatterley un importante hombre de negocios que se vuelve un discapacitado de la segunda guerra mundial pronto comienza a producirse un distanciamiento en el matrimonio que hace que con y se fije en oliver millos el antiguo minero de voz sencilla que su marido ha contratado como guardabosques ambos iniciarán un apasionado romance que pondrá en jaque los deseos de cony que la hará elegir entre vivir una vida lujosa o una vida llena de amor tienes que verla está exhausta tú quién crees que la cuida ella mientras te cuida de ti no sabía lo solo que estuve hasta ahora puesto número 5 misión submarino 2018 el capitán joe glass un hombre firme pero justo y con un código moral muy exigente se va a encargar de liderar una importante misión junto con un grupo de navisels y desde un submarino de los eeuu deberá rescatar al presidente de rusia que ha sido hecho prisionero tras un golpe militar glass y su equipo deberán evitar a toda costa que la situación desemboque una tercera guerra mundial tienes que verla cierre las escotillas si señor vamos 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 a rescatar al presidente entraremos en aguas en las que ningún americano jamás se ha atrevido a entrar puesto número 6 el hechizo 2020 la trama gira en torno a un marquis un abogado que intenta llevar a su familia al funeral de su padre en avión privado pero lamentablemente durante el viaje sufren un accidente al despertar se encuentra en el ático de una pareja de ancianos que lo intenta curar de una manera poco convencional así que tendrá que liberarse de la magia oscura y salvar a su familia de un ritual siniestro antes de la salida de luna de sangre tienes que verlo kilómetros de aquí donde crees que estás en nueva york vamos a ti necesito una ambulancia esto te representa a ti puesto número 7 una loca entrevista 2014 David Skylar es un reportero de la farándula un día su productor llamado Aaron comienza a preguntarse si son capaces de hacer periodismo serio y trascendente tras contarle sus preocupaciones a Skylar este le comenta que acaba de descubrir que Kim Jong es un fanático de su programa lo cual los lleva a conectar con lo que podría ser la entrevista del siglo una vez que hacen público que entrevistaran a Kim la CIA manda a la agente Lazy para convencerlos de asesinar al líder coreano tienes que verla esas olas con Kim tenemos la entrevista a la CIA le encanta señor Rappoport soy la agente Lazy de la CIA vería si pudieran matarle matarle puesto número 8 difícil de matar 2020 el multimillonario CEO de la tecnología Donovan Chalmers contrata a un grupo de mercenarios para proteger su valioso trabajo aunque todo se complica cuando un grupo de terroristas secuestra a su hija solo para obtenerlo a partir de ahí veremos como el equipo de mercenarios se encuentra contra reloj para evitar que se active un programa informático que cambiará el mundo tienes que verla recuerda tenemos todo el poder humano toda la ventaja Eric Miller está usando a mi hija para llegar a mi puesto número 9 el diario de novel 2022 después de muchos años el protagonista de esta historia regresa a su antigua casa familiar por navidad para tramitar el cobro de la herencia de su difunta madre con quien lleva años sin mantener contacto una vez ahí descubre un diario que contiene reveladores secretos de su pasado y el de su familia en este nuevo viaje de navideño se cruzara por el camino una bella joven que lo hará iniciar en un viaje hacia el interior de sí mismo tienes que verla por qué un hombre atractivo y exitoso como tus hijas tal vez ellas no eran lo que tú buscabas hola disculpen están juntos no me malentiendas creo que no resulte ser lo que ellas buscaban puesto número 10 10 minutos para morir 2020 Rex dirige un equipo cuidadosamente seleccionado que realiza trabajos a traco de banco su último cliente necesita una misteriosa caja de metal extraída de una bóveda subterránea en Cincinnati por lo que Rex trae la caja fuerte a Frank y a su hermano Joe junto con los especialistas en armas Baxter y Mitchell el experto en tecnología Griffin para eliminar el sistema de seguridad del banco tienes que verla ¡Gracias!